Muchísimas gracias amigos y como todos los días nos corresponde el bloque en el cual tratamos de contestar algunas preguntas de nuestro público asistente y yo les pido, ¿quién tiene por favor la primera pregunta? Señora, bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Buenas tardes. Si fuera tan amable, yo vivo con uno de mis sobrinos y quisiera saber cómo me puedo enterar que tiene gastritis. Nosotros podemos sospechar que el paciente tiene gastritis por la historia clínica, por el examen físico, por la entrevista con el paciente y por algunos signos y síntomas característicos de esta enfermedad. Pero tenemos que decir que también existen gastritis que no dan síntomas, que existen gastritis que pueden presentarse como un dolor quemante en la boca del estómago u otros con sensación simple de llenura o saciedad precoz. Lo ideal es que la persona que está teniendo dolores abdominales crónicos o un trastorno en la digestión acuda a un médico gastroenterólogo para hacer todos esos exámenes y un examen físico detallado para luego seguramente pedir exámenes auxiliares como podrían ser un coprocultivo, un examen de parásitos en heces o un análisis de sangre o una endoscopía. Ahora, con todos esos conocimientos podemos dar un diagnóstico. Mientras tanto, no se puede. ¿De acuerdo? Muchas gracias, señora. Permítame. Otra. Usted, señora, bienvenida a la orden. Dígame usted. Póngase bien cerquita. Ahí está. Ah, gracias. Me gustaría saber, doctor, si las personas que comen hielo padecen de anemia. Bueno, sí hay cierta relación entre masticar hielo, o incluso se ha visto casos en los niños sobre todo de comer tierrita, cuando el cuerpo necesita hierro. ¿Y cuándo necesita el cuerpo hierro? Cuando uno está anémico. Entonces, hay cierta relación, pero no quiere decir que el que mastica hielo tiene anemia. Pero sí, si uno está con ganas de masticar hielo y nunca las ha tenido, no sería nada más hacerse un análisis de sangre para detectar si su hemoglobina está baja y tiene anemia. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. A usted, señora. Muchas gracias. Otra preguntita. ¿Quién tiene por señora? Bienvenida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué tanto me quema la planta de los pies y también de las manos? Por favor. Cuando a una persona le duelen las plantas de los pies o le queman las plantas de los pies y de las manos, hay que descartar que no hubieran otros signos asociados. Se ponen rojas las manos, hay hormigueo, hay una sensación de dolor, la piel se ha hecho más delgadita, se está pelando. Son varias cosas que tendríamos que ver para encontrar un diagnóstico adecuado. Un problema de irrigación, un problema neurológico, un problema de hipersensibilidad, de alergia a la piel, problemas con el detergente, con el lavado de manos, el jabón. Un montón de causas podrían ser la verdadera causa de esto. Mi sugerencia, señora, si estas molestias continúan, es que acuda a un médico clínico general para hacer un detalle perfecto de una historia clínica y hacer un examen físico completo. Muchas gracias. A usted. Otra preguntita. Hola, señor. ¿Cómo le va? Bienvenida. Doctor, quisiera saber, ¿el glaucoma es hereditario? También hay mayor predisposición o mayor posibilidades de desarrollar glaucoma si tenemos familiares que han tenido glaucoma. Eso no quiere decir que sea hereditario o genético directamente, pero sí hay una predisposición a desarrollar esta enfermedad. Se sabe, por ejemplo, que la gente que tiene hipertensión tiene más posibilidades de desarrollar glaucoma. Las personas de mayores de 60 años también tienen más posibilidades de desarrollar glaucoma. Los que usan corticoesteroides también y los que han tenido alguna lesión ocular podrían presentar lo que se llama glaucoma secundario, que es un tipo de glaucoma. Hay predisposición genética, pero no es absolutamente hereditario. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias también. Gracias, doctor. Señora, la dejo con el micro. Gracias. Sí, permiso. Vamos a ver. El doctor responderá a esta pregunta después de la pausa. Hace seis meses me diagnosticaron nódulos en las cuerdas vocales. Quisiera saber si es necesario que me someta a una operación o hay tratamiento. Milagros, desde acá yo no le podría dar esa respuesta. Lo que sí le puedo ofrecer es la gama de tratamientos que existen para tratar los nódulos en las cuerdas vocales. Existe el tratamiento quirúrgico, el tratamiento médico y el tratamiento de educación vocal. Muchas de las personas que desarrollan nódulos en las cuerdas vocales se debe a que no hablan bien. Muchas veces también, con clases de fonación, aprender a hablar con el estómago, no con la garganta, puede ayudar muchísimo a disminuir la inflamación de las cuerdas vocales. Sí puede haber tratamiento médico, pero esa evaluación entre lo quirúrgico y lo no quirúrgico tiene que ser de un médico especialista. En este caso, un otorrino laringólogo, quien le va a dar exactamente la necesidad o no de tenerse que operar. ¿De acuerdo? Y ahora, Helenita, ¿cómo estás? Sé que tienes algo importante para nosotros. Coméntanos, por favor. Bueno, yo quiero dirigirme a las personas que tenemos la necesidad social, en el caso de las madres, de contar con una persona idónea para cuidar a nuestros niños menores de 5 años. Así mismo, también hay personas que necesitan una persona que cuide a su abuelito, a su papá, adulto mayor, o que de repente lo apoyen para conservar su independencia. Pues para estas necesidades, la Escuela de Cuidadores del Niño y Adulto Mayor cuenta con personal calificado para que pueda cuidar y brindarle un cuidado integral a estos grupos poblacionales. Es importantísimo poder instrumentarse para poder brindarle un cuidado adecuado. Pueden comunicarse al 637-1635 o buscarlo en la página de Facebook Escuela de Cuidadores del Niño y Adulto Mayor. Qué buena iniciativa, Helenita, de verdad. Felicitaciones. Vamos a estar ahí para colaborar en todo lo que se pueda. Muchas gracias. Escuela de Cuidadores, aprender a cuidar a personas que lo necesitan, sean niños o adultos mayores. O adultos mayores. Muchísimas gracias. Mañana, señora, conozca los mejores alimentos para combatir el insoportable reflujo. Muchas gracias. ¡Chau, chau, 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 gracias! ¡Adiós, a toleguito, eso! ¡Chau, chau, nos vemos! ¡Muy amable, gracias, señor!